Hola, soy Hendry de Adventure RV Napa, Adventure RV Group Napa y hoy voy a mostrarles el trailer que nos acaba de llegar, es un 16 VHS. Tiene un trailer pequeño, 16 pies, tiene todo lo que necesitas para acampar. Básicamente todo lo que necesitas. Vamos a empezar por mostrar el trailer desde el frente. Viene incluido un panel solar con una batería. En este momento no está allí porque la estamos cargando por Winter. Tiene su, tiene para el gas. Este trailer viene con algo para poder poner tu 7-way connector. Va aquí y para colgar tus cadenas cuando no esté usando el trailer. De esa manera el conector no se oxida, sino que está hacia abajo. Pasamos por este lado. Podemos ver que tiene un water heater que funciona en 120 voltios y también en gas. Este es un external shower. Si necesitas limpiarte los pies o las manos o bañarte aquí afuera, puedes usar tu agua caliente y agua fría. Está detrás de esto. De esta manera puedes llenar tu tanque de agua fresca en caso de que vayas a ir a un sitio donde no haya conexión para el agua. Puedes usar la water pump que está dentro del trailer con tu tanque de agua fresca. Si estás en un sitio donde puedes tener todas las conexiones, entonces no hace falta usar esto. Puedes usar directamente el agua del campground. La conectas y tienes agua dentro del trailer sin necesidad de estar prendiendo water pump o ninguna cosa por el estilo. Tienes una conexión para el cable en caso de que estés en un sitio con todas las conexiones como dijo Biff antes. Puedes conectar tu cable aquí y la señal está dentro del trailer y de aquel lado del lado del pasajero. Tiene un conector para 30 amperios para que puedas usar tu aire acondicionado sin ningún inconveniente pero a la vez si no quieres usar el aire acondicionado sino que vas a estar en tu casa solamente puedes usar un adaptador de 30 para 15 amperios y puedes cargar tu batería y usar cosas que no tengan mayor capacidad como el aire acondicionado que es lo principal por lo cual pusieron 30 amperios aquí. Tiene un acceso para esta cama que está aquí atrás, para los niños y en caso de que necesites llevar más cosas y necesites más espacio puedes simplemente levantar la parte de abajo de la cama y puedes ver que hay muchísimo espacio aquí para meter todas las cosas que tengas. Una de las cosas más importantes cuando estés cargando tu trailer es que el peso que vayas a poner dentro del trailer tiene que estar equilibrado, preferiblemente lo más pesado arriba del axo para que cuando manejes el trailer no empiece a moverse a suede. Cerramos aquí una luz adicional en caso de que esté oscuro y necesites drenar los tanques. Aquí tiene la conexión para el Great Water Tank, aguas grises y aguas negras. Necesitas una luz, aquí está la puedes prender desde adentro y básicamente es una conexión muy simple, la conectas, la doblas y abres las las dos válvulas para drenarlo. En la parte de atrás tenemos esta rack. Si necesitas mayor espacio para, qué sé yo, para poner un cooler muy grande o cualquier otra cosa que vayas a llevar para tu camping trip, simplemente lo abres y se dobla más o menos hasta esta distancia y puedes poner lo que lo que necesites poner aquí arriba, siempre y cuando tienes que acordarte de que las luces no pueden estar bloqueadas con lo que está colocando aquí atrás. Tiene una cámara, cuando esté retrocediendo tiene una Backup Camera System, un sistema para retroceder y esta cámara se conecta a través de Bluetooth para tu teléfono. No hace falta nada especial, simplemente vas a una app, conectas la cámara y puedes ver el video directamente en tu teléfono. El Spare. Tenemos un conector para que si estás con tus pets, tu mascota y necesitas hacer algo, lo puedes conectar ahí para que no se te vaya a escapar. Tenemos dos speakers aquí afuera y una base para el televisor. El televisor se conecta aquí con una base que viene con el trailer y de esta manera puedes conectar tu cable directamente al TV si tienes cable del campground y el conector por el power. Aquí tenemos una, esta, esta es la ventilación para el calentador. Eso es lo que puedes ver. Tenemos un pequeño refrigerador de 1.7 pies cúbicos, suficiente como para poner algunas bebidas y algunas, mantener algo frío. Si entramos al trailer, podemos ver que incluye un extinguidor de fuego en caso de una emergencia. Tiene un sim bastante grande para el tamaño del trailer. Su pequeña stove, su pequeña cocina. Este es el calentador, el heater. Y tiene un refrigerador. Tiene un refrigerador. Este refrigerador nuevo. Funciona como los de los refrigeradores de la casa. Estos no funcionan a través de amonía. Funcionan con un compresor que está haciendo power con 12 voltios. Por esa razón viene con baterías y panel solares. Eso no hace falta que esperes 3, 4 horas para que se enfríe. Apenas lo prendes, va a enfriar de una vez como el refrigerador de tu casa. Tenemos un pequeño baño aquí. Pequeño baño con un sink pequeñito, pero funciona para lo que se necesita. Agua, 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 cold water, hot water. Agua fría, agua caliente. Como el toilet. Básicamente todo lo que necesitas. Si necesitas abrir esta ventana para que se ventile el baño. Ya esto viene como parte del trailer. Para que el aire flow through it. Son luces de LED light que conservan bastante el power. Todas las luces del trailer son de LED. Hace que la batería dure más. Viene con USB. Conectadores para el teléfono de USB. No usa tanto power de la batería. Y básicamente todo lo que necesitas está incluido en el trailer. Olvidé el aire acondicionado. Tenemos un aire acondicionado. Viene con su radio. Está listo con un sistema de Wi-Fi. Hotspot. Necesitas suscripción. Suscripción para esto. Este es el control del calentador. Control de temperatura. El termostato. Lo siguiente sería este dinette que está aquí. Se convierte en una cama. Solamente hay que quitar las piernas, las legs de la mesa. La mesa se baja hasta esta altura. Y todos los clushings se convierten en una cama. Tiene su microondas. Y básicamente todo lo que necesitas para acampar. Si te gusta el video, like and subscribe. Gracias. 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 Gracias.